Rápidamente vamos a ver los vasodilatadores arteriales selectivos, que son biazepoxida y minoxidil. Biazepoxida y minoxidil actúan en bloquear, en activar los canales de potasio. Esta es una célula, aquí están unos canales de potasio y aquí unos canales de calcio. Bien, cuando se activan los canales de potasio, el potasio se va a salir y el potencial de membrana se queda negativo. Si se queda negativo, entonces no se alcanza el umbral para que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje, y si no se abren, entonces el calcio no se mete. Si el calcio no se mete, una, no hay calcio para hacer la contracción, y otra, se inactiva, o sea, porque el calcio activa a la myosin light chain kinase, a la quinaza de cadena ligera de la miocina. Entonces, si no se activa, entonces la miocina no es fosforilada y no se une a la actina. Entonces, dos maneras por las cuales se disminuye la contracción. Entonces, estos medicamentos disminuyen contracción. Por eso son vasodilatadores arteriolares. La otra es, estos mismos canales de potasio están en la célula beta-pantriática. Y son los que, cuando se bloquean por el aumento en el ATP y en ADH, etc., se bloquean, se cierran, y el voltaje de la membrana aumenta porque el potasio no se está saliendo. Entonces, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, se meten y promueven la fusión de las vesículas que tienen insulina. Entonces, al cerrar los canales de potasio, se libera insulina. Aquí estos medicamentos abren los canales de potasio, y entonces, al abrir los canales de potasio, el calcio no se puede meter porque el voltaje de la membrana se está haciendo negativo. Entonces, así, la célula beta-pantriática disminuye la liberación de la insulina. Entonces, principalmente con diasopoxida, vamos a tener aumento en la glucosa. Aumento en la glucosa. ¿Qué se puede utilizar, por ejemplo, para una insulinamina? Si queremos regresar la glucosa, podemos dar diasopoxida. O en hipertensión de emergencia, como son vasodilatarios potentes, los podemos utilizar, especialmente si el paciente tiene hipoglucemia. El minoxidil lo utilizaremos más para hipertensión maligna, que es cuando la presión sistólica es mayor de 200 milímetros de mercurio. Efectos adversos es, diasopoxida produce edema, y minoxidil produce efusión pleural. Otro uso de minoxidil es para pérdida de cabello. Entonces, si minoxidil lo estamos usando así por hacer vasodilatación, para la hipertensión el efecto adverso puede ser hipertricosis. Hipertricosis o efusión pleural, que es menos común. Ok, entonces los vasodilatadores directos o selectivos arteriolares son diasopoxida y biltestem, mecanismo de acción, permanecen abiertos los canales de potasio, entonces el voltaje de membrana se hace negativo, porque se sale el potasio, y entonces el calcio no se puede meter, no hay contracción y hay vasodilatación.